¿Quién más que se atreva a poder ser de su parte? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Una pregunta random de Twitter me hizo preguntar ¿Están todas las películas de Dragon Ball Z en una sola continuidad? Obvio ya sabía que no, pero antes me atreví a decir que algunas eran canon y otras no Y se me metió bajo la piel la pinche pregunta Y las dividí en pinches 10 líneas temporales, dimensiones o como quieran decirles Y pensé que me tomaría menos tiempo chingado Aprovechemos que hace poco más de un año Empecé con mis videos de revisión de Dragon Ball Z Que fueron convirtiéndose de revisión a resumen Pero no importa, fue tan pavoletino que nadie se ha dado cuenta Entonces, pues hagamos este pequeño paréntesis Para hablar de las películas Ovas Especiales de TV de Dragon Ball Z Y de paso, aclarar ¿Cuáles son películas y cuáles no? Porque a todo pinche le dicen Ova Carajo Bueno Dividí No, aquí, aquí me faltó algo La primera generación de películas La leyenda de Shenlong, la primera película de Dragon Ball Reemplaza la parte de Pilaf y un poco de la patrulla roja Con ese asunto del rey gourmet y tal Introduciendo a los mismos personajes que la serie de manera un poco distinta La bella durmiente del castillo del mal Reemplaza la llegada de Krin y Goku con Roshi y su búsqueda por una mujer Aventura Mística Reemplaza el torneo de artes marciales número 22 Y un poco de lo de la patrulla roja Pues saliendo papá y el general Blue y el maestro Zuru Y tiene su... Dragon Ball Z La película de Vuelve a mi amigo Han Garlic sustituye a Raditz Pues de hecho esa es la intención original Creo que sí lo dije en mi video De que querían hacer su historia aparte para Z Y entonces después echaron para atrás Y las ideas las reciclaron en películas Es el hombre más fuerte de este mundo Una donde regresa el Dr. Willow y... Pues no reemplaza nada La batalla final está por comenzar Llega a Tarles que es un Goku malo Y planta un árbol Y se pelean Bueno prácticamente todas las películas de Dragon Ball Z son así Llega un malo y se pelean ¿Qué a mi qué? ¿Son así? No ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¡Salex 20! La de Lord Slough Pobrecito se quedó solo Y la verdad no me di cuenta hasta que terminé Y fue así Ay pobre viejo loco Bueno aquí llega un Super Namekiano Y se pelean con él Aquí se podría decir que los Saiyajin si existieron Pero Freezer no Pues aparece Kaiosama Y ya conocen de la línea del Super Saiyajin Pero no hay rastro de Vegeta Supongo que aquí si lo mató Krilin con la espada La tercera línea es la de los populares Ah sí Cabe creer que los nombres los inventé yo Puesto que estas líneas las inventé yo también Los increíbles más poderosos Contra el más poderoso Pinches japoneses estos nombres Bueno esta es la de Cooler Aquí si existió Freezer Y todo lo anterior pasó Debatible si Goku viajó allá de rato o no Pero no sé Supongo que sí Porque después usa la teletransportación en la que sigue Choque Guerreros de 10 10 Desde chingos de poder Aquí es donde Cooler es de metal Genial Los androides aquí si aparecieron Pero fueron derrotados Si Goku nos enfermó Se podría decir que esto sustituye a Cell Batalla extrema Los tres grandes Super Saiyajin Rezar en unos androides medio feos Y pues eso como están en paz Pues no apareció Cell supongo Arte Super batalla Feroz extrema y ardiente Llega Broly Y otra vez están en paz Y haciendo cosas de gente Feliz Están ahí en un picnic Bien checada Pues eso Cell no existió Los dos en peligro El super guerrero Los super guerreros Nunca duerme Ay perdón Los dos en peligro Los dos en peligro Es que no puedo O sea la película es Super Senshiwa O sea si se llama super guerrero Pero no puedo evitar pensar Eres un super guerrero De una noble estirpe De Samurai Bueno Los dos en peligro Los super guerreros Nunca duermen Regresa Broly Y dado que aquí No pelearon contra Cell Pues se entiende Que no sean tan fuertes Y no puedan ganarles a Broly Posiblemente El despertar de Majin Buena esta línea Fue detenido Mermando así Las habilidades de Gohan Porque pues No hay estado místico Y esas mamadas Los super guerreros Vencen La victoria será para mí Sale un Broly De chocolate Y es la peor De toda Dragon Ball Z Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio Línea 4 Donde todo pasó Embutido Así Todo Hecho bola En una misma línea A ver Historia paralela El gran plan Para erradicar a los Cellain Cabe mencionar Que todas las anteriores Han sido películas Todas las que he mencionado Esta es un OVA Y de hecho Creo que son dos Es una línea De Tarles Slug Freezer Y Cooler Pues están Todos existieron Porque les hacen unos clones Y así El renacer de la fusión Goku y Vegeta Nótese que aquí Goku y Vegeta Están muertos Podríamos pensar Que el sacrificio de Vegeta Contra Majin Buu Fue suficiente Para matarlo Y Goku regresó Al otro mundo Pero pues Aparecen del infierno Villanos de todas las películas Así que Es una línea Locochona Donde todo pasó así Hecho bola Y yo metería aquí Dragon Ball GT La serie Dado que el último episodio De Dragon Ball GT Nos muestra que lo de las series Anteriores Y sucedió Pero En otros episodios Sale Gogeta Así que podríamos decir Que es una de esas Donde todo se embute Porque Porque pasan cosas de películas Y cosas de la serie Y Metamos aquí junto El especial de Cien años después De GT Que es un especial de TV No una película Oye ¿Cuántas veces Tengo que repetírselo? No digo por tu bien No vale que me obedezcas ¡Ema! ¿Qué sucede? ¿Te estás burlando de mí? ¡Ay! Las de Semi-Cannon Y aquí otra vez Son películas Esta es una línea Donde Todo lo visto En el anime De Dragon Ball Sista sucedió Con excepción Tal vez De los segmentos Del infierno La galaxia Está en peligro Un super guerrero Increíble Esta es la de Bog Jack Horseman Verde Se él Y todo lo anterior Si ocurrió Y luego entra esta Y así Así de simple Explota el golpe Del dragón Si Goku no lo logra Nadie lo hará Sucediendo Entre la derrota De Majin Bu Y la batalla De los dioses Vuelven Son Goku Y sus amigos En esta Llegando soldados De Freezer Perseguidos por Tarble Hermano menor De Vegeta El hecho de que Tarble Se ha mencionado En la batalla De los dioses Hace que esta película Pueda ponerse En la misma línea La batalla De los dioses Debo recordarles Que esta película Trae el Z Grandotote En el título Y que dijeron Desde que salió Que era canon Así que Si las anteriores No fuesen canon Esta sí Y Resurrección De Freezer Donde vuelve Freezer Y eso Kian S Freezer Solo que aquí Es donde viene Lo raro Tendríamos Para meterle En el canon Que ignorar Los segmentos De El Infierno En Dragon Ball Z Así que por eso Lo meto todo En esta misma línea La 6 Reimaginaciones El camino Hacia el más fuerte Es una reimaginación Del inicio De Dragon Ball Cabe mencionar Que esta película Se hizo Con motivo De aniversario Y cuando Dragon Ball GT Estaba en producción Por eso Los diseños De personajes Son los de GT Hasta tenemos A Goku Morenito Historia paralela El plan para erradicar Los Saiyajin Remake del 2010 Es un remake De El Ova O Ovas Ese Así que Pues solo es una reimaginación Prácticamente sucede lo mismo 7 Canon con el anime Aquí es donde entra Lo bueno Estos dos Son especiales De TV No son películas Ni Ovas Se transmitieron en Japón En el horario Que se transmitió Dragon Ball Z En lugar de capítulos Durante esa semana Entonces Una solidera y batalla final El padre del guerrero Z Son Goku Se enfrenta con Freezer Esto es canon Completamente con el anime Y solo con el anime Pues Toriyama decidió Que Goku era demasiado Superman E hizo un manga Muchos años después Donde Goku es toda llama Superman Resistencia a la desesperación Los últimos guerreros Z Gohan y Trunks Es el futuro Del cual proviene el Trunks Que vino a avisarles A todos Que Goku se iba a morir Y iban a ser unos Pichis androides En culeros Canon Fácil 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 Canon 8 Dragon Ball Heroes Hay un ova De Dragon Ball Heroes Ustedes saben Dragon Ball Heroes Es un Un videojuego Entonces hay un ova Llamado El especial de Bardock ¿Qué pasa aquí? Bardock después de ser derrotado Por Freezer Viaja en el tiempo Hacia atrás Y logra convertirse En el legendario Super Saiyajin Peleando contra un antepasado De Freezer Creando así La leyenda del Super Saiyajin Sé que es muy bonito Y romántico Todo el asunto Pero Es canon del juego No podemos contarlo Con Dragon Ball Z ¿Ok? Es que he visto Que hay mucha confusión Sobre eso Número 9 La línea De los especiales Raros Seguridad Vial De Goku Es un especial Hecho Para enseñarle A los niños Que deben mirar A los dos lados De la época De Goku Niño Raro como el solo Corpo de bomberos De Goku Pues lo mismo Pero Previniendo Sobre lo que hay que hacer En incendios Repaso de la película Especial Esta es Después de la película Los androides Y son Goku y Gohan Con trajecito blanco Hablando sobre lo visto En todas las películas Que iban hasta el momento Igual de raro Que los otros Todos mirando hacia atrás Dragon Ball Z The Show De fin de año Gohan Y Goten Se están bañando Llega Goku Teletransportándose Que todavía está muerto Se mete a bañar con ellos Y empiezan a hablar De lo que pasó En el año Rompiendo la cuarta pared Hablando de la batalla Con Cell Y Raros de cojones También Y por último La décima Crossovers No he visto El especial de Goku En Astro Boy Ni el de Toriko Ni One Piece Así que Para no hacerme pelotas Y no inventar chingaderas Dejémoslos aquí Y Ya después que los vea Veo si le estoy Su propia línea Aunque chingado Ahora por mis alineas mental Necesito hacer algo Más relajante Que andar pensando En estas mamadas Gentlemen And ladies It's Showtime Roar Y Otra Y Y ¡Suscríbete al canal!